El Poder Nótico de Mañeto Antes de la dictadura militar de 1976, Clarín era un diario importante que vendía casi un millón de ejemplares. Defendía por entonces las ideas del desarrollismo. Pero cuando Héctor Mañeto, contador de Rogelio Figerio y el M.I.D., paso a paso avanzó en el diario Clarín, fue eliminando a todos los representantes del partido y construyó el más acabado proyecto de poder de comunicación de la Argentina hasta el día de hoy. Mañeto se dio cuenta que se podía tener más poder desde el diario que con un partido testimonial como fue el M.I.D. de Figerio y Frondiz. Para controlar el diario y eliminar competencia, se adueñó de papel prensa, en época de la dictadura, que tenía participación del Estado, de la familia Greiber, y que pasó a manos de Clarín, La Nación y la Razón. Por una cuestión así de birli-birloque, gracias a Mañeto, pero el Estado siguió teniendo participación en papel prensa. Alfonsín se dejó hipnotizar en los primeros tiempos, era la democracia, Mañeto no apoyaba a Luder, apoyó a Alfonsín. Así que Alfonsín estaba contento con el grupo Clarín y Mañeto al principio de su gestión. Pero luego lo enfrentó y sucumbió a Alfonsín con Clarín. Le quiso poner el diario La Razón para competir, lo puso a Jacobo Timmerman para dirigir el diario La Razón. Esto le trajo graves consecuencias. Fracasó Timmerman, cerró el vespertino La Razón, se enojaron los canillitas, y el diario Matutino La Razón nació muerto. Primer error y último de Alfonsín tratando de pelearse con Clarín. Después vino Carlitos Menem. Con el neoliberalismo y Carlitos Menem, Clarín se convirtió en grupo económico. Diario, radio, cable, productora de contenidos y canal de televisión. Menem, en la reforma del Estado, una que hablamos mucho en este programa, le entregó al gran hipnotizador el Canal 13. Y perdió el diario La Razón, le quiso dar pelea, porque la razón pasó en manos de los trabajadores, retomada y sin salir a la calle, del gobierno de Alfonsín al de Menem, defendida por los trabajadores. Menem se la quiso vender a Murdoch, uno de los grandes de la comunicación. Murdoch tuvo que irse y le dieron la razón, a que no saben a manos de quién, de Clarín. Que él lo clausuró, lo dejó sin trabajo. Hasta que después vuelve a aparecer en la época del kinderismo, y esa es otra historia que contaremos más adelante. Clarín jugaba para Domingo Cavallo. Cuando Menem no le sirvió más a Mañeto, fue por más. Apoyó a Chacho Álvarez para la reforma constitucional, debilitó el radicalismo, atacó al sindicalismo, y luego impuso la alianza de Fernando de la Rúa a Chacho Álvarez. Clarín jugó para Domingo Cavallo otra vez. En los 90 avanzó sobre la red de cable en Argentina, y se fue quedando con el 60%, ya tajeando a los cableros del interior con el manejo del fútbol, cablevisión y multicanal, que estaba en manos del estadounidense TSI. Vino Néstor Kirchner. Néstor Kirchner también fue hipnotizado por Mañeto en los primeros tiempos. Gracias a ese hipnosis, le sacó la fusión de cablevisión y multicanal, que era la gran TSEO que tenía Mañeto, porque se quedó con el 60% de los cables de todo el país, de los abonados al cable, que es la caja de Clarín. Ya veremos en otra entrega de estos episodios que traigo para esta semana. Une cablevisión y multicanal, y se quedaron el 60% de los cables. A Cristina y a Néstor luego le pidió Telecom. Hasta Cristina tuvo buenas fotos con Mañeto el primer mes en la campaña, por ahí. Pero Mañeto le pidió Telecom. Cristina no quiso, Néstor no quiso, chau. Listo, ustedes son el enemigo. Y los empezó a enfrentar, hasta que Cristina se atrevió a dar un montón de peleas, como la de sacar la ley de medios, ir a papel prensa e investigar el origen de papel prensa, que es un origen totalmente trucho. No se metió con los cables, pero Julio De Vido construyó la red federal de fibra óptica de 3.500 kilómetros, que es de haberse utilizado bien y le hubiera hecho un poco de competencia a la caja de Clarín. Quería Telecom, tuvo Telecom Clarín. Macri finalmente se le aprobó la fusión de multicanal, que ya se le había aprobado Kigner, y le aprobó la fusión con Tenecon. O sea que ya tenía telefonía también, cosa que había adquirido con Nextel. Ahora Mañeto quiere el 5G, porque para enfrentar a los grandes del mundo necesita el 5G. ¿Cómo le va a ir con Alberto Fernández? No lo sé. Pero la presión detrás de todas estas cosas que hace Clarín contra Alberto, mucho tiene que ver con esta pelea económica. Por eso la pelea con Clarín no es una pelea simbólica. También es una pelea económica. Continuaremos mañana. Mi nombre es Néstor Picón, estamos en El Laberinto, y vamos hasta el mediodía. El Laberinto, Reimba a la luz de la luz de la luz. De la luz de la producción. ¡crafte la luz de la luz! Gracias por ver el video.